Muy buenas tardes, mi nombre es Edi Marquevedo, tecnólogo. Estamos aquí en lo que es Haciendo una Cocina a la Soy. Bueno, pues gracias a las preguntas de Momoi Noticias, bueno, les vamos a mostrar cómo se hace lo que es la Cocina a la Soy. Principalmente utilizamos lo que es un tubo de media pulgada por uno de una pulgada, un tubo de cortina, que viene siendo el cañón, que le llaman, un tubo de, puede ser de, este es de inyector de motores a la Soy, y lleva por dentro una cabilla, se hacen a los tubos de una pulgada y media, se le hacen la ranura, que es por donde va a salir lo que es la llama, por aquí entra el vapor, ¿verdad?, que es la que hace que enciendan las llamas, ¿verdad? De ahí nosotros utilizamos un bote de refresco, que se le agrega el gasoil, y se coloca un, una, eso se busca un micro, un macrobotero, un macrobotero se le coloca a lo que es aquí, a la manguera, ¿verdad? Entonces, en lo que pase el gasoil, por lo que es esta tubería, previamente calentado, porque hay que calentar esto primero unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Al uno llegar, lo calienta en el sitio, lo coloca en esta parte, le abre la llavecita del macrobotero para que pase el gasoil, a él esto estaría hirviendo, el gasoil entrar, hace vapor, y por aquí, introduce aquí, sale el vapor y enciende. Previamente, cuando ya termine, esto lleva una rejilla, unas cuestiones para alterar la cocina, previamente yo se lo muestro, por lo menos hasta ahora, hasta donde se sabe, el gasoil así, inflamable, inflamable, no se ha escuchado entre alguna parte que haya estallado, alguna cuestión así, porque él para poder encender, tiene que estar muy caliente. O sea que no representa ningún peligro. No, no representa ningún peligro, hasta el momento yo no he escuchado de ninguna persona que tenga cocina de estas, que la haya estallado o alguna cuestión así. Posteriormente, cuando ya las tengas completamente terminadas, darás a mamón noticias esa experiencia, esa explicación nueva, ya cuando la cocina esté en completo uso. Sí, 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 yo por lo menos ya, lo que es el cañón ya lo probé, él está funcionando perfectamente, ahorita lo que estoy haciendo es la elaboración de lo que es la cocina en sí, ¿verdad? Porque este es el cañón, ya estos son los quemadores, como la cocina normal, eso es lo único que le falta ahorita poner en la parrillita, poner el gasoil y encenderlo. ¿Quiere decir que nos veremos de una segunda edición? Sí, claro que sí, si Dios quiere. ¿Quién la abro para ustedes? Edil Marquevedo, el tecnólogo. ¿Quién la abro para ustedes?